Nos estamos grabando medallitas, nos dieron el lugar, el espacio para poder seguir ayudando los animales que están abandonados para seguir esterilizando y una forma de que podemos hacer para que la gente empiece a tomar conciencia de identificar a su mascota. Perdón, entonces si yo tengo mi mascotita y quiero que te pongas un collarcito con su nombre te ven a vos acá en la feria. Exactamente, en la feria o en las campañas de adopciones y bueno, también teniendo en cuenta que si viene el desfile de mascota para el 30 de abril, que Sol le puede informar mejor. Bueno, Sol, vos sos la encargada entonces de ordenar el tema del desfile. Sí, 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 podemos decir que sí. Estamos, bueno, trabajando muy duro para este nuevo desfile que va a ser el domingo 30 de abril. Estamos, bueno, re felices porque ya es la sexta edición que estamos haciendo y bueno, esperamos que la sociedad se prenda, que participe, es justamente para el mejor fin, que es ayudar a los animales. Es un domingo lleno de diversión, lleno de familia, lleno de solidaridad. Sí, va a haber cantina, va a haber presentaciones, va a haber espectáculos y por supuesto el desfile de mascotas. Como novedad tenemos que cada mascota que desfile se lleva su medalla grabada. Vamos a estar, perdón, vamos a estar grabando, entonces, el animal baja con su medalla de premio, sí, y la grabamos en el acto, entonces se va identificado. ¿Por qué hacemos hincapié? Bueno, primero en la solidaridad y segundo en la identificación, porque hay cientos de animales perdidos que lamentablemente, bueno, algunos logran volver a su hogar y cientos no vuelven. Entonces la idea de esto es evitar más animales perdidos, más familias rotas, más familias separadas. Así que bueno, estamos poniéndonos las pilas con esto. Bueno, te quiero consultar, decime el lugar, horario, y si cada uno de los participantes que vayan, digamos, tienen que comprar o no la medallita es obligación, no, ¿no? Bien, el lugar sí va a ser en el anfiteatro griego el domingo 30 de abril. Ese día va a ser el desfile a las 4 de la tarde. Con la inscripción, la inscripción va a tener un valor de 40 pesos. En la inscripción va incluido la medalla, el grabado y la entrada del dueño con el animal, ¿sí? Ahí va todo junto, es un combo. Después la persona, por ejemplo, si se va a desfilar un animal, pero quiere comprar medallas adentro, lo va a poder hacer. Pero la medalla en sí es el regalo, es el premio por desfilar. Bueno, entonces comentame después de la aparición de ustedes en la televisión, de las notas que se han venido haciendo, ¿cómo ha respondido la gente con respecto a los animales, al cuidado y todas estas cuestiones? Bueno, he empezado a tomar conciencia en eso, estamos trabajando arduo para eso. Pero sí, la gente está llegándose a nuestras campañas de adopciones, para adoptar, para consultarnos, para cómo hacer para esterilizar una mascota, cómo trabaja también la municipalidad para esterilizar. Todo eso se llega a la gente para consultarnos a nosotros. Y bueno, ahora vamos haciendo el fuerte, el que vayan haciendo, identificar a su mascota. Porque es como explicaba Sol, se pierden y por allí es más fácil poderlos encontrar teniendo su medalla y el collar como corresponde. También es un paso de adoptante o amo responsable, porque es identificando a su animal. Dentro de las responsabilidades, por último te pregunto, la vacunación y el control veterinario también es importante porque hace a la parte del cuidado, ¿no? Exactamente, o sea, cada animal que a nosotros nos adoptan en la plaza, nosotros siempre hacemos con el compromiso de que la gente tenga el animal en buen estado, obviamente, y la vacuna es el primordial. Sí, que cumplan el carnet de vacunación, eso después nosotros hacemos el control para que la gente tome conciencia de que es importante. Y cada animal que se adopta, cuando se enferma, tiene que llevarlo a un veterinario como corresponde. Si no está en esas condiciones la persona, nosotros tratamos de explicarle para evitar la adopción irresponsable, ¿no? Bueno, agradecerles y felicitarles porque este trabajo son pocos los que lo hacen y ustedes trabajan muy a conciencia. Así que bueno, entonces el 30 nos vemos en el anfiteatro griego para el desfile de mascotas. Exactamente, vamos a agasajar nuestras mascotas, a llevarlos para lucir. No hace falta que sea de raza, lo importante son todas, ¿no? Pero los mestizos y presumamos con todas las mascotas que hemos adoptado a lo largo del tiempo de que estamos como amigos los animales.